Política, Ciudad Capital Gracias a los amigos que nos siguen aquí en Capital, en Ciudad Capital de Capital CDMX y pues en esta discusión de lo que es ya la ley electoral estamos a unas horas de que por fin la Asamblea Legislativa discuta de manera abierta en comisiones este dictamen de la ley electoral que los mandata la Constitución de la Ciudad de México que tiene bastantes temas novedosos y también temas muy álgidos porque refiere a la nueva distribución del poder en la Ciudad de México con las alcaldías con esta parte que comentabas en el bloque anterior Alberto de los distritos cómo se van a conformar ahora los distritos electorales, la conformación del Congreso y pues hay mucho debate en la Asamblea Legislativa previo a esta discusión formal porque está abierta desde prácticamente el 2 de mayo, un mes casi un mes está abierta esta discusión en la cual no se ha hecho absolutamente nada yo pude platicar con algunos diputados del PRD me comentaban que el dictamen ya lo tienen prácticamente listo, planchado espera que no hagan pues tanta discusión respecto a los temas que la sociedad civil ha estado reclamando pero veremos, veremos también qué oposición o qué respuesta hay por parte de la misma sociedad civil de ex constituyentes porque no todo está dicho pareciera que la Asamblea Legislativa va a lograr hacer lo que siempre hace que es sesionar fast track con temas planchados pero vamos a ver hasta dónde llegan las presiones porque todo se está centrando ahorita al tema de las alcaldías abiertas ha habido también varias columnas o analistas que han estado señalando el tema advirtiendo que cerrar el tema de las alcaldías va a romper con el equilibrio o el espíritu democrático de esta constitución de generar verdaderos contrapesos y esta inclusión de la ciudadanía dentro de los espacios de poder que tanto ha incomodado no sólo en este caso vemos que incomoda a la Asamblea Legislativa sino que también incomodó al Poder Judicial Comentas 2 de mayo, ¿por qué 2 de mayo? pues porque ese día inició el periodo extraordinario de sesiones que como cereza del pastel tenía la aprobación de la legislación electoral estamos a 29 de mayo y pues apenas hasta ahora va a iniciar la discusión pública formal abierta del dictamen, del paquete electoral como dices, desde hace varias semanas los diputados se han estado reuniendo para planchar el predictamen pero lo han hecho a puerta cerrada nadie sabe qué han deliberado ¿quiénes son los que se han reunido? pues los coordinadores de bancadas no hay registro de lo que ahí pudieron haber discutido ni de los acuerdos a los que llegaron ni si platicaron o pelotearon con los delegados nada lo único que sabremos es en el momento en el que el dictamen se dé a conocer el diputado local del PAN y presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales José Manuel Delgadillo se comprometió con organizaciones como Wikipolítica, Tu Constituyente a subir el dictamen a la página de internet de la ALDF 24 horas antes de la discusión estamos todavía al pendiente de que lo haga y de que cumpla ese compromiso con las organizaciones sociales por otra parte, como ya también lo comentabas el tema de debate son las alcaldías y dentro de las alcaldías ¿cuál es el punto principal de discusión? el diputado José Encarnación Alfaro del PRI nos comentaba que hay consenso ya casi en todo menos en el asunto de los concejales como ya se lo hemos venido comentando los amigos de Ciudad Capital hay dos posturas para la designación de los concejales que acompañarán a los futuros alcaldes los concejales para la elección del 2018 las alcaldías se conformarán con un gobierno donde estará el alcalde y 10 concejales de esos 10 concejales 6 se van a designar por el voto directo y secreto de los ciudadanos es decir, concejales uninominales y los otros 4 llegarán por la vía plurinominal el debate está en la forma en la que se van a designar estos 6 concejales uninominales hay una postura de los partidos Acción Nacional y del PRD que plantean planillas cerradas es decir, que tú como elector cuando vayas a votar, cuando estés en la urna te presenten una boleta en la que vas a tachar el nombre del alcalde por el que vas a votar y de los 6 concejales que van a acompañar a ese alcalde es decir, en una sola boleta vas a votar por 7 funcionarios de inmediato y la otra propuesta que están a... este modelo que apoyan el PRD y el PAN ya es llamado por los adversarios el mismo como carro completo y una parte del PRI y una parte del PRI porque le da el control político al futuro alcalde del consejo de las alcaldías al tener a 6 de 10 concejales tuyos, incondicionales pues los otros solo serán... quedan anulados podrán dar una batalla quizá mediática y la postura de una parte del PRI, de Morena, del Partido Verde es lo que ellos llaman alcaldías abiertas es decir, donde tú como ciudadano al momento de votar pues vayas y en la boleta se presenta la fórmula del alcalde y solo del concejal de tu circunscripción cada demarcación se va a dividir en 6 circunscripciones una por cada uno de los 6 concejales de esos 6 concejales uninominales que estarán acompañando al futuro alcalde esa postura de alcaldías abiertas plantea pues que en la boleta aparezca la fórmula del alcalde y el concejal de tu circunscripción en donde está tu domicilio lo que para los que son promotores de esa postura pues permite un gobierno de las alcaldías más plural donde puedan participar distintos partidos políticos y sobre todo donde el alcalde no tenga el control político de los consejos y a propósito de todos estos comentarios de todo este contexto que les damos Porfirio Muñoz Ledo acudió a la asamblea legislativa a ofrecer una conferencia de prensa acompañado de distintos diputados locales y de ex diputados constituyentes en donde pues les dio un jalón de orejas a los diputados locales, a los asambleístas diciéndoles que el espíritu de la constitución es el de las alcaldías abiertas que el artículo 53 apartado a numeral 3 de la constitución es claro en establecer que se debe votar a los concejales por circunscripción y que no se confundan planillas por pandillas lo hallamos con Porfirio Muñoz Ledo como hace esta reflexión está confundiendo lista con planillas y luego hay quienes dicen que está confundiendo planillas con pandillas bueno, yo oigo, yo leo periódicos sobre todo estoy atento a las redes sociales muy bien entonces si en un estado partido a una coalición presenta un candidato gobernador presenta también candidatos alcaldes en toda la vida eso no quiere decir que el ciudadano esté obligado a votar por el gobernador y por el alcalde de ese partido lo que se llama voto de infección yo soy de León mi familia originalmente es de León Guanajuato yo voto por el candidato gobernador que me place y voto por el candidato alcalde que me place así lo dice Porfirio Muñoz Ledo no se vaya a dejar esto en una negociación de pandillas de pandillas él conoce muy bien al PRD conoce muy bien a la clase política que gobierna esta ciudad que pues no hay nada que ocultar muchos de los que están dentro del poder llevan ahí enquistados dos, tres administraciones nada más brincando y son ellos los que pues ahora les toca legislar y sea por eso esa resistencia y que además como ya lo establece la constitución son ellos los que pueden estar incluso seis años y no solo tres en el poder porque va a haber la posibilidad de reelegirse si es eso quizá parte toral de la discusión porque muchos se preguntarán bueno cuál es la cuál es el problema no pues el problema es ese la distribución del poder que quienes tienen controladas hoy por hoy las delegaciones quieren seguirlo reteniendo o mantenerlo porque lo pueden mantener de manera legítima pero con el menor número de oposición y de contrapeso yo había hecho por ahí alguna reflexión de que pues el tema de las alcaldías cerradas si permite también hasta cierto punto un asunto de gobernabilidad porque también el tener pues un consejo totalmente de oposición se convierte también algo muy complejo para gobernar y quizá eso hasta cierto punto pudiera representar más adelante un obstáculo más que algo positivo que un consejo propositivo que de veras participe a diferencia de tener ahí una oposición cerrada ese es uno de los argumentos principales que usan los que promueven la planilla cerrada o el carro completo que el hecho de tener seis concejales afines al alcalde pues abona a la gobernabilidad los que están en contra de esa fórmula señalan que es pues esa gobernabilidad se tiene que dar negociando y haciendo política haciendo gobernanza sabiendo consensar con las distintas fuerzas políticas e incluso con candidatos independientes que lleguen a formar parte del consejo y que pues así es como tiene que hacerse la política no con imposiciones ni con mayorías bueno y como pero también como dice Porfirio Muñoz Ledo creo que lo que la ciudadanía tiene que saber es que aquí es el espíritu de legisladores que sean un contrapeso real y quizá ahí lo que piden es que de las circunscripciones se mane un nuevo representante así como existe hoy el representante popular de tu distrito este sea un nuevo representante de tu circunscripción que te retienda directamente ante el alcalde no como el diputado ese sí tendría una lógica todavía más plural porque aunque también hay que decirlo todos estos grupos que están participando que están empujando estas alcaldías abiertas pues son grupos de vecinos que son muy activos que han estado constantemente en oposición en cada delegación al desarrollo urbano que ha tenido la ciudad entonces es doble el temor que hay por parte de los que están gobernando de decir le vamos a abrir la puerta a esos porque yo me imagino a lo mejor a varios vecinos que conocemos que tienen una fuerte representación en San Ángel pues querán ir a competir por su circunscripción entonces a muchos les ha de preocupar ese escenario imagínate que llegue una Susana Canahuati a la delegación Álvaro Obregón de concejal imagínate cómo se va a sentir León y Luna ese es un gran ejemplo de cómo se mueve esta discusión que pareciera muy sencilla pero que sería un escenario sano claro o sea que exacto que hubiera una posición quizá crítica así muy combativa que pues en algún momento les diga sus verdades a los políticos y que pues exhiba situaciones cosas irregulares o posibles actos de corrupción creo que ahí en ese sentido puede darse una interesante participación de ciudadanos que como tú dices son muy activos y que en algún momento pudieran participar como concejales y que tampoco dejarlos fuera porque digo tampoco le estás negando al partido o en este caso al alcalde la oportunidad de que contienda con un buen cuadro el mismo alcalde y el mismo partido puede buscar un vínculo con la ciudadanía y decir yo voy a buscar como mi fórmula a un concejal que sea reconocido dentro de la comunidad dentro de la circunscripción que sea crítico que sea responsable y que juegue en mi partido y que garantice que va a ganar tampoco se cierra esa posibilidad en esta conferencia de la prensa donde estuvo Porfirio Muñoz Ledo pues el exdiputado constituyente hacía una reflexión muy interesante decía que el derecho a votar por tus representantes por aquellos representantes de cargos de elección popular es un derecho humano y como derecho humano debe ser progresivo todos los derechos humanos deben ser progresivos y decía ante la duda consideren y les decía si es este llamado a los asambleístas consideren que todo derecho humano debe tender a la progresividad no a la regresión y también decía como ya lo comentábamos aquí que los consejos de las alcaldías serán un mecanismo importantísimo de control político vayamos con Porfirio Muñoz Ledo a escuchar esta reflexión si nos preciamos de que esta es la construcción más democrática del país bueno apliquémosla en sus términos se trata de evitar en lo posible la sobre representación por último no olvidemos que el consejo es un órgano de control es un órgano de control ciudadano por eso se les obliga a los partidos a presentar gentes de las circunscripciones que tengan fama pública igual lo pueden hacer las coaliciones igual lo pueden hacer las planillas independientes ciudadanos de donde sea Pablo pueblo barrio colonia conoce a la gente y escoge al que más le aplasta buena la reflexión de Porfirio Muñoz Ledo ojalá en la asamblea lo estén escuchando tenga él también la oportunidad de poder influir dentro del PRD incluso del PAN de estos diputados que hoy tienen esta responsabilidad para que no anulen esa decisión de incluir a la ciudadanía dentro de la conformación de estos consejos pero si no pues también habrá otras resistencias ahí si ya lo anunció también en esta conferencia de prensa la exdiputada constituyente del movimiento ciudadano Estela Damián ella decía que si en la asamblea legislativa se imponen los números y el PAN y el PRD logran que prospera este modelo de alcaldías a través de planilla cerrada o carro completo ella va a impulsar con otros interesados ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar pues la ley electoral a propósito de esto en esa misma conferencia comentar que Dunia Luglo ella es diputada local del PRI hacía algunos señalamientos sobre esto del asunto de los números que va a ser muy importante porque ahí se va a saber cómo se decantará el modelo de elección de concejales Dunia Luglo decía que hay ahorita 30 diputados locales que están a favor del modelo de alcaldías abiertas contra 28 del modelo de planilla cerrada decía que necesitan entre 3 y 7 diputados más para que el modelo de alcaldías abiertas prospere y señalaba que este rango de entre 3 y 7 más pues es por aquello de que algún diputado se sienta mal tenga que salir al baño no vaya o de plano en el mero momento se decante por la otra propuesta ya saben que eso no se da en el legislativo y menos en la asamblea legislativa eso no sucede nunca pero en fin el amago está ahí vayamos con Estela Damián quien hace pues muy vemente la defensa de la propuesta de alcaldías abiertas y muy vemente señala que van a ir a la corte a tratar de tirar por la vía judicial si prospera la posición de planilla cerrada los tiempos de aquellos que deciden en su territorio de aquellos que unilateralmente designan su presupuesto y de aquellos que quieren seguir dando línea a los que forman parte de su concejal me parece que hoy y que la constitución reclamó justamente los pesos y contrapesos que cualquier alcaldía debe tener en una ciudad tan progresista como la ciudad de México yo solamente dejo aquí anotado que movimiento ciudadano no se quedará de brazos cruzados si la asamblea legislativa decide votar en contra de los concejales abiertos iremos ante la suprema corte de justicia a reclamar lo que corresponde en términos del derecho de los ciudadanos muchísimas gracias por la invitación y que buena coincidencia en la mesa ahí está la advertencia de Estela Damián que como sabemos ella siempre ha estado interesada en gobernar Venustiano Carranza Venustiano Carranza que es una delegación que está en manos desde hace pues que será casi dos administraciones dos mil seis hacia acá en manos del mismo grupo de Julio César Moreno pues ella dice ya es hora de romper o de permitir que haya esos contrapesos en esa delegación yo le imagino ahí a ella como una concejal quizás de esa nueva alcaldía entonces pues eso son lo que está en juego eso es lo difícil de este tema que no solo se vive dentro del PRD es muy ¿cómo podemos llamarlo? es como un poco sui generis este grupo que se ha conformado dentro de esta discusión de la ley electoral porque participa el PRI participa el Verde Ecologista o han sido los promotores o los que le han abierto la puerta a estas organizaciones para poner el tema en la mesa pero también el PRI PRI Verde gobierna en la Ciudad de México gobiernan delegaciones tienen la delegación de Coajimalpa tienen la delegación de Magdalena Contreras y tienen la delegación de Milipalpa entonces pues no vemos en este bloque de PRIistas por ejemplo Adrián Rubalcaba ¿no? que gobierna en su grupo gobierna en Coajimalpa o no vemos a Gerardo Quijano apoyando esto de las alcaldías abiertas que él pues trabaja para Fernando Mercado que es el delegado en Magdalena Contreras ni tampoco vemos a Mariana Moguel que tiene interés de gobernar Sí, Mariana Mariana sí está apoyando a la alcaldía abiertas Entonces pero ahí vemos ese contrapeso de quienes sí gobiernan una alcaldía dentro del PRI se apartan y quienes pues como no tienen nada que perder están arrojados a esto lo que llama la atención es que el PRI por primera vez se despliega de este bloque históricamente en la asamblea legislativa en esta legislatura había venido dándose este bloque PRI PAN-PRD hoy pues ya vemos que es un bloque PAN-PRD Así es y Morena la mitad Ya lo decíamos aquí en un programa anterior esto de que el PRI salga a defender la modelo de alcaldías abiertas y plurales es una señal del fin de los tiempos ¿no? Pero ciertamente el PRI está dividido como ya lo comentaba Adrián Rubalcaba y Gerardo Quijano están respaldando al PRD y al PAN en este modelo de carro completo mientras que pues el resto de la bancada está apoyando las alcaldías abiertas y un tanto yo lo entiendo así en la lógica pues de que el PRI no es una fuerza política importante en la ciudad ellos pues bajo esa lógica le apuestan a tener una representación mayor en los consejos de las alcaldías y no lo lograrían bajo este esquema de planilla cerrada sería una representación mínima y testimonial si prosperara esa fórmula ¿de un concejante? no de la planilla cerrada del carro completo el carro completo alcanzarían a una quizá uno o dos si bien les va y pues y obviamente eso no les conviene a ellos y es por eso que están jugando con Morena obviamente con su aliado natural el partido verde y pues están buscando a otros aliados como este bloquecito de Nueva Alianza PT pues a ver quién se anima a integrarse a ese bloque lo cierto es que en esta conferencia le preguntábamos a José Encarnación Alfaro diputado del PRI pues opinión sobre el hecho de que Adrián Rubalcaba y Quijano pues no están jalando con ellos y de que incluso sabemos que Rubalcaba presentó una iniciativa de ley electoral muy parecida a la de que están impulsando PRD y PAN para defender el modelo de planilla cerrada vayamos con José Encarnación Alfaro somos ocho integrantes de la facción parlamentaria y con la alianza legislativa con el partido verde somos once de los once efectivamente dos compañeros han expresado su desacuerdo con la propuesta dos no es mayoría de once nada más para que quede claro y nosotros respetamos su posición respetamos su posición y vamos a esperar el debate y el sentido del voto que cada quien ve yo creo que lo que no debe ocurrir es que otros partidos manejen esa situación queriendo hacer creer que la fracción está dividida en la fracción del PRI nos respetamos no damos un voto por bloque o por consigna analizamos discutimos tomamos decisiones y nos respetamos esas fueron las palabras de José Encarnación Alparo este priista que ha desencadenado todo este este largo debate sobre las alcaldías abiertas y las alcaldías cerradas en la ciudad de México pero bueno así dejamos política les estaremos comentando a detalle la próxima semana en qué quedó esta historia de las alcaldías si tendremos unas alcaldías plurales democráticas o seguiremos con esta visión autoritaria que le quita peso y que prácticamente le hace perder este espíritu democrático a lo que se definió en la constitución de la ciudad de México por lo pronto vámonos a la entrevista que es algo muy importante que tiene que ver también con la distribución del poder en la ciudad de México que le quita